buenas tardes en la tarde de hoy vamos a sembrar barra plantar es que yo no entiendo eso que lo he visto en comentarios sembrar plantar no lo entiendo y he preguntado no han dicho que no que no saben que lo pones y punto que da igual que se sembraba plantar da igual vamos a sembrar barra plantar poner unas zanahorias en mi pequeño solar que ya tiene eso hay sembrado que va a ser eso pero eso para que den a poca productividad no me callo vamos a haber que poner las plantas pero bueno no duraría ni en cinco minutos como gusta siempre que nos diga eso a ver vamos a subir para allá tengo aquí el zacho y todo eso venga ahora vamos y lo vemos donde las ponemos que no sé ni dónde ponerlas ya porque ahí no entra nada vamos aquí un atardecer estos atardeceres aquí se ven vamos aquí yo ahora mismo no estoy más corta pero perfectamente puede estar más corta no sé qué me dijo otro día una mujer que estábamos en la comida que hace frío que porque comemos la calle pues no ya digo ahí estábamos abrigados porque mi tío es que tiene mucho frío pero que en realidad pues está más corta ya os lo digo lo garantizo si no mirad el tiempo vamos a poner aquí ahí abajo tenemos los ajos lo de las semillas el semillero esas cosas no sé cómo se llama de berta de esas como se diga y ahí tenemos el naranjo el ciruelo el melocotonero y el mondarino y el perejil que todavía ni ha salido y yo creo que ese no va a salir ese no va a fallar yo creo nada voy a hacer aquí unos dos caños para las zanahorias que nunca siempre en zanahorias ni mi abuelo ni nada pues este año la voy a sembrar yo venga voy a darle a un poco la tierra mira que ya lleva un mes sin llover ya para mí genial a mí me da igual como no me gusta la lluvia pero mira se mantiene súper fresca la tierra y luego ya en verano ya se pone esto duro 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 es esta tierra yo creo que es buena aquí vamos a quedar un poco acabado antes de nada aquí yo creo que es suficiente qué pedazo de lomba y esto lo van a poner para comer ya pronto que ha dicho país no los tipos de la tele a la que pasa hambre que sí no pasa nada si se lo ha cogido la vida para pescar venga voy a hacer los surcos a la que pasa y y y y y y y ¡Va! ¡Sai bien! ¡Bien alto! ¡Sosurco! Y esto más que suficiente para las zanahorias que vamos a poner, ¿Ves? En un momentín, suficiente, y aquí aprovechamos para poner las zanahorias, ¿sabes? Vamos a ver, tenemos aquí, aquí las tengo. Yo lo que hago es hacer caso a las instrucciones que las tienes aquí detrás, ¿Ves? Esto es como una sopa de sobre, como el Nesquik. Lo vamos a poner y que sea lo que Dios quiera, no perdemos nada. 15 minutos de trabajo, pierdes, pues nada. ¿Cuáles cosas se perdieron en la guerra y vinieron cantando? Bueno, como veis, este de aquí ya que está bien alto, ¿Veis? Vamos a aprovechar la tierra para un lado y para el otro. Lo abrimos. Y volcamos. Vamos a echar un poco de agua ahora, que ahora ya no es como antes, que estaba lloviendo siempre. Se acabaron. Ahora. Nosotros quedamos así ya, ¿no? Vamos, vamos. Me mato. El agua, bueno, el agua se ha echado ahora. Se ha echado ahora. Por favor. Paciencia, paciencia. Una virtud. Que no tengo. Un poquito. Vamos a echarle ahora. Bueno, como siempre, ya sabéis que hasta el día 11 voy a estar recordándolo. Hay uno que le molestó, dice que soy muy pesado, pero bueno, es mi canal y lo voy a recordar. El día 11, concentración de coches clásicos en cilleros. Y lo recuerdo porque yo quiero es mi canal y si quiero publicitar algo, lo publicito. No tengo que darle explicaciones a nadie. Dicho esto, vamos a echar el agua. Y ahora vamos a echarle el agua, como pone ahí en el sobre. Está el agua que te corta. De lo fría que está, eh. Ya hemos terminado. Bueno, voy a recordar una cosa. Oscar del mandarino, cuando lo sembré, ha estado helando fuerte por las mañanas, eh. Aquí está helando que flipa. Y bueno, ahí sigue aguantando el pobre mandarino. Se ve un poco estancado de que no crece, ¿no? Pero no sé. Digo yo que era en primavera pegar algún estirón. Y dicho esto, ya tenemos aquí nuestro mini huerto de zanahorias. Aquí. Ahí los ajos. Y esto, pues mira. Pues ya tenemos un montón de cosas. Aquí en un solar que, bueno, que aquí está. ¿Veis? El melocotonero este que ya tirará a la primavera. Ya lo veréis. Pues. Y ya para el mes que viene, en marzo, me han dicho que ya arranque los ajos. A ver cómo están. Y aquello, mira. Es que aparte de esto, también tenemos allí los semilleros de las berzas esas. De los... Y ahí, más allá. O sea, que es que está dando bien de esto. Vamos. Y aquí todavía tiene espacio para sembrar alguna cocina. Ya veis. Es que de producción puede sacar de un pequeño solar. Y eso porque está así en barranca, ¿no? Ya se cayó un año. ¡Oh! Y lo tuvimos que echar otra vez para arriba. Mira Feli con el tractor. Pero eso todavía no teníamos canales de YouTube ni nada. Eso hace años. Dicho esto, vamos a recoger ya todo para arriba. Y nos vamos a ir para casa. Bueno, no. He quedado con mi primo. Me voy con mi primo. Así que dicho esto, nos vamos. Espero que os haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Y nada. Un saludo. Aquí cara del sol. Hasta otra.